Julito Minini para Impacto Deportivo y la Villa Deportiva, trabajando hoy con vistas al partido de Lasallano. ¿Cómo está el plantel luego de la derrota del fin de semana? Bien, bien. Siempre con la misma gana y con la idea de sumar de a tres. Lo del sábado pasado, bueno, fue una cuestión de unos segundos de mala suerte y hay que seguir trabajando. Esto es largo y todavía falta muchísimo. Las claves para sacar un buen resultado acá con el tricolor, con Lasallano. Un partido seguramente que va a salir caliente, como sucedió en las últimas ocasiones. Con la misma actitud, salir a ganar el partido, poner todo y bueno, demostrar toda la capacidad y las cualidades que tienen los jugadores de este plantel. Y apostar siempre para adelante. ¿Crees que vienen haciendo un buen torneo, 11 puntos, 9 partidos jugados? Quizás mereceríamos un poquito más, como nos pasó el sábado anterior y algún partido como nos pasó con Las Flores, algún punto más tendríamos que estar arriba, pero bueno, esto no es cuestión de envenecimiento, sino de puntos y los partidos se ganan con goles, pero también estamos trabajando bien y seguramente tendremos la cosecha más adelante de haber trabajado bien en estos partidos. Ya sin chance para la primera fase, ¿se apuesta directamente a la zona clasificatoria donde son 22 partidos más? El objetivo sí, es más largo y el objetivo es el mismo. Y bueno, trataremos de buscar eso y apostar a eso y buscar lo que se nos negó en este torneo más corto. Julio, muchas gracias. Gracias.